La botella venezolana, vamos a invitar de nuevo al escenario, a la justa directiva de la Fundación Luis Alfonso Larraín para proceder a la entrega de siete nuevos galardones. A la señora Lina Murillo, a quien recibimos con el aplauso. Que ella pudiéramos pasar horas completas al rango, con el traje típico. Cuando dices crear y te refieres al ser humano, a nosotros, ya es un milagro. Lo primero que me viene a la mente es nuestro creador, el Dios y Padre de todo lo que está sobre la tierra. Al maestro Alfredo Pérez. Bueno, para un creador, en el caso mío de la música específicamente, es el arte de expresar a través de los sonidos un sentimiento, un mensaje, una manera de llegar al público, de llegar a los oyentes. Con todo el espectro que se merece, recibe este galardón, el maestro Osvaldo Morales. ¡Aplausos! 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 Artísticamente, la creación es un gozo. La creación es un don que Dios nos ha brindado. Es lo más maravilloso del mundo para la paz y la tranquilidad de un ser humano. Si volvieran a ser, seguiría creando. ¡Aplausos! 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 La creatividad es lo que Dios le pone a uno cuando viene este plano por esta dimensión, en las artes, en la música, en el deporte, en todo lo que el ser humano quiere hacer. Yo me siento orgulloso de ser un creador. ¡Aplausos! 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 Yo a veces pienso que al máximo creador del universo como es Dios, a nadie le cabe tan lindo y tan acertadamente el nombre de creador. ¡Aplausos! 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 Señoras y señores, con ustedes, sin más preámbulos, teatro 3. ¡Aplausos! 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 Díganle, señora, que le estoy pidiendo permiso por segunda vez. para sacar mi ganado de las sabanas del diéreo. Dígale al doctor Luzardo, que eso no será posible. Entonces acudiré a la autoridad competente para que le obligue a cumplir lo que la ley le exige. Y citaré también al señor Dario, y así quedará en sacadas de una vez las dos dificultades. ¿Nomás reconoce? ¿Tú eres cafetero? ¡Oh, riquita, chico! ¿Y si tú no es en la universidad? ¿En el primer año de derecho? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Ja, ja! ¡Sí, hombre, chico! ¡Ah, tú te graduaste ya, por supuesto! ¡Cómo no! ¡Eres el mejor del curso! Miren, ¿qué buscan aquí? En ese futuro civil. ¡Ah, te acabas de dejar atrás! ¿Tú no te has dado cuenta porque te ha cerrado un aire abierto hoy? ¡Ah, bueno, porque ya no sabes que estás hablando con el secretario! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón, cabrón! ¡Miren! ¡Ja, ja! ¡No, si soy de este lado, miren! ¡Me había olvidado decirle que por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Hombre, cabrón! ¡Hombre, cabrón! ¡Hombre, cabrón! ¡Aquí estamos! ¡Hombre, cabrón! 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 Bueno, un capítulo de Doña Bárbara, de manera pues de ahorrar también esta noche la memoria de ese insignia venezolano como lo fue Don Romulo Gallegos. Decía que este premio tiene una connotación especial por cuanto, aun cuando este compositor tiene todos los méritos, no había aceptado este premio en oportunidades anteriores. Hoy, quizás ya para él no sea una sorpresa, pero la Fundación no puede postergarlo más. Hoy, por cuarto periodo consecutivo, es presidente de la Sociedad de Autores y Compostores de Venezuela. Me refiero al maestro Valentín Carusil, a quien invitamos a este lado. Y que hoy recibe el premio Luis Alfonso Larraña. Yo vengo de un corunco, entre curadigües y mi carora querida. El paso de San Antonio, del ruño que tanto quiero, donde se abrieron mis ojos, un catorce de febrero. Vamos a abrir este escenario y que se llene de luz, porque viene entrando para el cierre, la parranda de San Pedro. Señoras y señores, muchísimas gracias y muy buenas noches. La parranda de San Pedro, que ha venido a saludar, la parranda de San Pedro, que ha venido a saludar. Y la parranda de San Pedro, que ha venido a saludar. Y la parranda de San Pedro, que ha venido a saludar, la parranda de San Pedro, que ha venido a saludar. La parranda de San Pedro, que ha venido a saludar, la parranda de San Pedro, que ha venido a saludar. La parranda de San Pedro, que ha venido a saludar, la parranda de San Pedro, que ha venido a saludar. ¡Gracias! La parranda de San Pedro, que ha venido a saludar. ¡Gracias! 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 Gracias.